Dulcísima y sensual, es miel y flor, mi aliento en el dolor, me da valor, cuando no puedo más, me enseña a dar, me ayuda a perdonar, así es mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual, así es mi amor, la vida te soñé, y no falló a ti mi amor. Tan bonita es cuando está dormida, tan angélica, tan pequeña vida, ella es lo mejor que pasó en mi vida, antes de su amor, ¿para qué vivir? Es así, mi amor, dulcísima y sensual, es miel y flor, mi aliento en el dolor, me da valor, cuando no puedo más, me enseña a dar, me ayuda a perdonar, Así es mi amor, bellísima y sensual, sentimental, amante sin igual, así es mi amor, la vida te soñé, y no falló a ti mi amor. Tan bonita es cuando está dormida, tan angélica, tan pequeña mía, ella es lo mejor que pasó en mi vida, Antes de su amor, ¿para qué vivir? Tan condiciones, amante sin igual, así es mi amor, la vida te sueña, y no falló a ti mi amor. Tan boa, la vida te sueña, y no falló a ti mi amor, la vida te sueña, y no falló a ti mi amor, la vida te sueña, y no falló a ti mi amor. Amén. Amén.